Así que hombres bailen con ella, se llama Niña Hermosa, dice ¡Listos! ¡Vamos a bailar! Y le tomo para ti, mi linda Niña Las manos, arriba, abajo, arriba y abajo, más arriba, más abajo, arriba, abajo, arriba y abajo, listos, dice ¡Vamos, nena! ¡Eso, bonito! Así se baila, así se baila ¡Listo! ¡Venga! Niña Hermosa Eres tan linda, eres como una rosa Niña Hermosa Tus lindos gestos al verte me provocan Niña Hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se goza! ¡Así se goza! Tus ojos, tu boca, tu pelo Dane un beso, quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello, niña hermosa Te quiero Venga, venga, todo el mundo con las manos Arriba, abajo, arriba y abajo Más arriba, más abajo Arriba, abajo, arriba y abajo dice Vamos a bailar Y otra vez ¿Cómo dice? Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Sobe, sobe, sobe Sobecito, 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 dice ¡Cumbia! Tus ojos, tu boca, tu pelo Dane un beso, quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa Niña hermosa Y quiero ¡Cumbia!